Miren, de aquí me voy para Santiago, mi gente de la cooperativa Mamoncito, Rosalía Bonilla, Alfredo Dorrejo, a presentar la nueva campaña de Neurona. Me fascina viajar a Santiago y yo quiero, tú querías decir algo rápido. Solo, 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 felicitar a esta persona que está aquí en pantalla arriba. Ella es Aidet, ha criado a nuestras hijas en nuestra casa desde que nació Victoria, Isadela y está de cumpleaños en el día de hoy. Sí, le agradezco. ¿Cómo se llama? Aidet, está de cumpleaños en el día de hoy, de parte de Jenny y de parte mía. Aidet y toda la gente vi esto, esto me lo mandó Laura y me fascinó. Esta canción la compuso Juan Luis Guerra en el 1990 para Emanuel. Juan Luis tenía que introducirse en México y bienvenido Rodríguez inteligentemente lo puso incluso en los coros a producirle este tema a Emanuel. Pero pude descubrir, pude captar esta participación donde Nacho, ¿verdad? Hace una versión chulísima junto a Emanuel que yo quiero dejársela a ustedes para que disfrutemos y nos desintoxiquemos de toda esta política. ¡Pororororororé! ¡Gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño! ¡Ay, qué mala suerte no he podido ver! ¡Ya nadie te me parece que multiplico lo que te hagas! ¡Ay, qué mala suerte no he podido ver! ¡Qué juego a cada segundo con tus caricias entre mis manos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué juego a cada segundo con tus caricias entre mis manos! ¡Ahora, oh, 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 oh! ¡Para que tu número telefónico no sé cuántas veces no sé cuántas no! Te impedió y no sé romántico, pero nada pasa si no he dicho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido ver Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido ver Gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño Ay, qué mala suerte, no he podido ver Ya nadie te me parece que multiplico lo que te amo Ay, qué mala suerte, no he podido ver Que juego a cada segundo